Ahora son los médicos de atención primaria y los pediatras los que han comenzado una huelga indefinida en la Comunidad de Madrid. Reclaman, entre otras cosas, menos pacientes por doctor para poder dedicarles más tiempo. La presidenta de la Comunidad de Madrid lamenta que la huelga coincida, Víctor Casas, con un pico de gripe y de bronquiolitis. Una huelga indefinida de la atención primaria a la que están llamados aproximadamente 5.000 médicos. En esta primera jornada el sindicato convocante de este paro indefinido, Amits, habla de un apoyo y seguimiento altísimo e histórico. Pero desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid dicen que ese seguimiento ha sido del 31% por la mañana y del 29% por la tarde. Con este paro indefinido se quiere obligar a la Consejería de Sanidad a pactar un nuevo plan de choque. Porque dice este sindicato que los centros de salud en la Comunidad de Madrid están al borde del colapso. Sus reivindicaciones son que las agendas de los médicos permitan atender 31 pacientes diarios como máximo y se pueda dedicar a cada uno de esos pacientes 10 minutos como mínimo. En las próximas horas está previsto que la Consejería de Sanidad y el sindicato se sienten a negociar tras la reunión sin acuerdo del pasado viernes. Por su parte, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha pedido que se desconvoque esta huelga porque dice no es momento para ningún tipo de huelga.